Música Decime que tenés una vaca perro sin decirme que tenés una vaca perro Música Si decís, te voy a comer, si no, no Bueno, entonces te voy a dar Música No te puedo dar más de comer, Glota, por favor, no te enojes Ah, me cerró la puerta Música No te puedo dar más de comer, Glota, por favor, no te enojes Mira Música Música Clota, déjame hablar, por favor Clota Como es una vaca distinta, Clota tiene que pasar adentro de la casa Pancito por aquí Música 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 Música